¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya cuando iba a decidir a comprarlo ya no había Ya jamás lo volví a encontrar Entonces vean que bonito Me encanta su cola Vean los colores Tiene estrellitas así moldeadas Las escamas Me encanta que este se sienta Porque ya ven que salió uno que fue En los estos Ay no me acuerdo como se llaman Como los botes estos misteriosos Que salía uno Y de hecho lo encontré también así un día También lo quería y no quería comprarlo Porque dije no voy a arrastrar como casi 30 dólares Y luego que me salga Entonces este me esperé Y este también pues un día lo encontré Entonces me faltaba este Este sireno Y pues ya lo tengo Entonces vean ¡Está precioso! Entonces bueno pues es este Y lo único que sí Trae su mano un poquito mascada Y pues sí la metí en agua Porque en agua hirviendo Para componérsela Porque la traía peor Y pues le ayudó un poquito Pero no importa No se nota mucho Así que no Aparte les digo que Como lo quería Pues la verdad Es que no me importó Que tuviera eso Y bueno También encontré Esta Vean que bonita está ella Es esta muñeca Yo no recuerdo Esta made to move O sea con este cabello La verdad no me acuerdo de ella Sí No sé A lo mejor tengo mala memoria Pero yo no me acuerdo No sé si le hicieron Cambio de cabeza O a lo mejor sí salió así Pero yo no la recuerdo Yo no recuerdo Que esta made to move Haya salido Pero me encantó La vi Me encantó Este De hecho la señora Tenía muy buenas muñecas En esta ocasión Tenía un par de De las Barbies extras Con su ropa Con sus accesorios Estuve a punto de agarrarlas Pero luego vi otras cosas Y dije no Laura limítate 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 Y ahora sí que me controlé Y pues dejé las otras Pero esta sí Dije no Definitivamente ella me la llevo Porque está bien bonita Es made to move Y pues no sé Les digo No sé si a ella Le cambiaron la cabeza O así salió Porque yo no recuerdo Una made to move Que haya salido Con esta Con esta cara Pero pues está súper linda Entonces bueno Me la traje Es ella Y lo siguiente Es esto Vean Es este Y viene siendo Un squeaker Y este viene siendo Pues es como Un juguete de bebé Tengo a mi perrito Aquí al lado Ya queriéndolo Porque Ya lo vio Este Vean Es un squeaker Y es un Tigre Vean Ya vienen todos Dice eso Y ya vienen todos Y bueno Este es de los Sesentas Y pues es un tigre Y está bien bonito Vean eso Me encantó Y hasta dijo Una señora Una señora Comprada Y yo estaba comprando Puras Barbies Así como de las nuevecitas Así yo cogiera Reventador a la señora Y dijo la señora Usted compra puras Cosas antiguas ¿Verdad? Y le dije yo Si es lo que me gusta Y bueno Porque me vio Que traía eso Y también Traía Este Vean este Este Creo que es de los Setentas Eso me parece Que es de los sesentas Este de los setentas O al revés Porque Checa en Google Busqué información Sobre ellos Y algo así Vi Pero vean Que bonitos De hecho Trate de limpiarlo Y no pude limpiarlo Mucho Está como Ya las manchas Ya las tienen Como impugnadas Pero bueno Está súper lindo E igual también pilla No pilla tanto Como el otro Pero también pilla Vean Está precioso Y andan Todos mis perros Ya se me acercaron Porque Escucharon Y también encontré Esta Y sí Es una de las cosas Que traía Les digo que La señora se me quedaba Viendo así Como que estaba Agarrando puras cosas Viejas Pero pues vean Es una American Girl Mini Original Trae sus calcetras Trae su ropita Lo único que no trae Los zapatos Pero pues bueno No importa Trae inclusive su moño Está bien bonita Ella creo que se llama Addie La verdad no estoy 100% segura Pero creo que se llama Addie Pero está bien linda Y trae su ropita Esta parte del torso Así de tela Y las extremidades Son pues así como De vinilo De plástico Está muy bonita Ella Y también encontré Esta Que esta ya la tengo Pero con eso Que tengo mis perros Luego a veces Me comen mis muñecas Yo sé Suena horrible eso Pero ya me han ganado Ya me han ganado Y dije No pueden ganarme Con mi Con mi Stacy Entonces pues encontré Otra igualita A la que tengo Y dije Me la voy a llevar Porque no voy haciendo Que un día me dejen Sin mis Stacy Entonces bueno pues Trato de tener mucho cuidado Con ellos Pero a veces me ganan Los carijos Mira ya anda Este acá Este Y bueno pues sí Trae esta ropita Que les digo Esta ropita Inclusive ya la tengo Porque ya ella Una vez la había encontrado Pero me encantan Es esta Son los que andan Como en los caballos Y bueno Trae sus botitas rosas Trae su pantaloncito azul Y trae esta blusita Así como Con una Como se dice Como una Ay completamente Se me olvidó Horseshoe en español Pero bueno Trae esto Y corazones Y a ella Se le doblan Las piernitas Es lo que me encantó Y les digo Que por eso quería Dije no me la voy a llevar Porque luego Este Se batalló Para encontrar estas Y pues ella Si se le doblan Sus piernitas Vamos a ponerla Aquí Al lado de Ken Ahí está Y vean Esta preciosura Encontré Esta Esta Kelly Está preciosa Trae este Como Cuando lo vi Pensé que era vestido Pero no Creo que es como Una chamarrita Como para cuando llueve Porque es como de plástico Y vean Trae puros pececitos Está bien bonita Ella Y trae su cabello Completamente negro Y trae muchísimo cabello Que también me encantó eso Pero si Vean que bonita está Vean su carita Está preciosa She's super Ok Y lo siguiente Es esto Y es un bebecito De Barbie Vean que bonito Y este Desde que lo vi Se me figura Como un bebé elfo Vean sus orejas Soy yo O es un bebé elfo O a lo mejor No le hicieron Intencional Pero vean Sus orejas Están como picuditas Entonces para mi Este es un bebé elfo Me encantó Por eso Y vean Trae su beberito Y trae su pañalito Está super Super lindo No sé de que set sea este La verdad No estoy segura Pero me encantó El hecho de que Sus orejitas Están picuditas Entonces bueno Pues es este Vamos a ponérselo a él O a ella más bien Y también encontré este Vean Este viene siendo Un Crash Dummy Y es de esos muñequitos Que se les tienen Así como alambre Y este es Daryl the Crash Dummy Estos fueron muy populares Por ahí de los ochentas Noventas Eran Estos Así Eran como un Había un comercial De esos De como que De chocar O de los carros Vean Que Ten cuidado No choques Y así Y ponían este muñeco Y lo ponían Y siempre chocaba Y por si Se hizo muy popular El Crash Dummy Daryl Entonces bueno Pues encontré El muñequito Y yo dije No manches No puedo creer Que lo encontré Y bueno Este es de De Creo que es de los ochentas Si no me equivoco Pero está bien padre O del noventa y dos Creo que vi que era del noventa y dos La verdad no me acuerdo Pero está Muy padrísimo Vamos a poner a Daryl Ahí No Vamos a poner a Daryl ¿Dónde lo ponemos a Daryl? Aquí Aquí al lado de ella Aunque creo que ya ni se ve Ahí Ahí se ve Daryl Allá atrás Para que no se caiga Y seguimos Y bueno Lo siguiente Este es este Y vean Este es como para un llavero Pero vean Tiene como amarillo No sé cómo quitarle eso Porque de hecho Traía como pintura Y llegué Y la quise quitar Y Sabía que se iba a caer Vamos a meterla más para atrás Ella también Ahí está Este Llegué Y la quise limpiar Y se manchó más Vean Era como así Y ahora está todo expandido O sea La embarré peor Y ya traté de limpiarlo Y traté de limpiarlo Y no pude Entonces no sé Cómo voy a quitar eso Pero bueno Es un como tipo Llaverito así Para las mochilas O para las llaves así Y es de un Care Bear Y pues me encantó Lo único que es eso Que trae Esas manchas amarillas Este Pero pues está lindo Entonces bueno Como quiera me lo traje Dije yo a ver si lo limpio Y resulta que lo manche más Y encontré este Que son unas Compras Unas compras Vienen la leche Unos tomates Una verdura Que es brócoli Será brócoli Y bueno Vienen en esta bolsita Pues estos están perfectos Como para cuando Barbie Vaya de compras Entonces bueno pues Es esto O sea me iba a dar al Camper Luego dije no Él está en el agua Y es bolsa de papel Eso no va a funcionar Y lo siguiente Es esto Y vean Encontré una Fiona Es una figurita de Fiona Me pareció padrísima esta No le alcanzo a ver Ni de qué año es Pero seguramente Es como del Inicio de los 2000 Podría ser Porque fue cuando salió la película Creo que dice ahí 2000 Me pondré mis lentes Porque no veo nada Ah no Sorpresivamente es el 2021 Es un juguete nuevo Dice ahí 2021 Yo pensé que iba a ser como Del 2000 No sé 8 A lo mejor Pero sorpresivamente Es más nueva Pero pues está bonita Me encantó Y pues es esta del Shrek Es que no me acuerdo Que hayan salido estos Por eso yo pensé Que iba a ser antiguo Pero no Pero bueno No importa igual No tenía ninguna figurita De Fiona Así que pues perfecto Bienvenida la Fiona Y ahora Vámonos con Este Vean Encontré Mr. Smith Creo que se llama Mr. Smith Este viene siendo El pirata Del amigo De Capitán Garfield Como ven ahí dice Disney Y bueno pues viene siendo Uno de los piratas De la película De Peter Pan Entonces bueno pues sí Él es el compañero De El Capitán Garfield Está bien padre Sobí ese Y me lo traje Y también encontré Uno de los míos perdidos Que es este De hecho tenían Dos igualitos Pero me traje este Porque estaba en mejor condición El otro estaba como raspadito Y dije no pues ¿Para qué quiero dos De todas maneras? Entonces bueno Me traje este Está bien bonito Vean Y vean la carilla Todo enojado Pero sí Es el niño perdido También de De Peter Pan Y bueno esta ocasión Mi favorito Iba a decir el cirero Pero no 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 Porque ese obviamente Va a ser mi favorito Porque tenía tiempo buscándolo Voy a decir que mi favorito En esta ocasión Es el bebé Me encanta el bebé Y me encanta el tigre también El tigre Estoy fascinada Con el tigre Y el niño Pero sí Creo que el bebé En esta ocasión Aparte del tigre Sería mi favorito Y les digo Me encanta Porque me encanta Que parece el fito Díganme si ¿Qué piensan? ¿Parece el fito? Es mi imaginación Con las orejitas Pointiagudas Me 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 da esa como Me imagino eso Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Dejenme saber ¿Qué les pareció? Los quiero Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos